Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti En esta Santa Eucaristía oramos por la persona e intenciones del Santo Padre Francisco Especialmente por su plena recuperación y su ministerio apostólico Por la salud e intenciones de nuestro obispo diosesano Mario del Valle Moronta Rodríguez Por el obispo auxiliar de la diócesis Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez Oramos por las intenciones de Radio Natividad Y de todas las personas que escuchan Radio Natividad Y las siguen por las redes sociales Por todas las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por los bienhechores de Radio Natividad Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo Dando gracias al Dios de Israel por las bendiciones derramadas En la jornada de hoy Un denario por Radio Natividad Y por todo lo que contribuyeron En acción de gracias por el matrimonio Salazar Valero Al cumplir ocho años Por la salud de Yorca Yasmín Benítez Zambrano José Ángel Jaramillo Zambrano Gregory Hideki Salazar Yaine Por el eterno descanso del prevítero Stephen Harney De Monseñor Raúl Méndez Moncada Del hermano Carmelita Fray Néstor Rivera El doctor Luis Ramón Zuniaga Vargas En el primer día Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miriam Gregorio y Luis Pérez Milton Parra Alirio Rivas Perdón, Alirio Vivas Adela Méndez Y Miguel Ramírez Y por todas nuestras intenciones particulares En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Con el Espíritu Pidamos perdón al Señor Por nuestros pecados Amén Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Padre de bondad Que por medio de tu gracia Nos has hecho hijos de la luz Concédenos vivir Fuera de las tinieblas del error Y permanecer siempre En el esplendor de la verdad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis Aquel Aquel día Al rayar el alba Los ángeles apresuraban a Lot Diciéndole Vamos Toma a tu esposa y a tus dos hijas Para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma Como Lot no se decidía Los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas Los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad Porque el Señor los perdonaba Cuando estaban fuera Uno de los ángeles le dijo Ponte a salvo No mires hacia atrás No te detengas en el valle Ponte a salvo en los montes para que no perezcas Lot le respondió No Te lo ruego Tú me has favorecido a mí Trayéndome con gran misericordia Al salvarme la vida Pero yo no podré sobrevivir en los montes Pues la desgracia Pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría Mira Aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El ángel le contestó Accedo a lo que me pides No arrasaré esa ciudad que dices A prisa Ponte a salvo Pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá Por eso la ciudad se llamó Soar El sol salía cuando Lot llegó a Soar El Señor hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra Arrasó aquellas ciudades y todo el valle Con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal Abraham se levantó de mañana y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión del valle Y vio una gran humareda que salía del suelo como el humo de un horno Así cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó las ciudades en las que Lot había vivido Se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe Palabra de Dios Ten compasión de mí, Señor Ten compasión de mí, Señor Examíname, Señor Ponme a prueba Sondea mis entrañas y mi corazón Porque tengo tu bondad ante mis ojos y camino en tu verdad Ten compasión de mí, Señor No me trates como a los pecadores ni me castigues como a los sanguinarios Que en sus manos llevan infamias y las tienen llenas de sobornos Ten compasión de mí, Señor Yo, en cambio, camino en la integridad Sálvame y ten compasión de mí, mi pie se mantiene en el camino recto En la asamblea bendeciré al Señor Ten compasión de mí, Señor Ale, aleluja, aleluja, aleluja Ale, aleluja, aleluja, aleluja El Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos De pronto se levantó en el mar Una tempestad tan fuerte Que las olas cubrían la barca Pero él estaba dormido Los discípulos lo despertaron Diciéndole Señor, sálvanos que perecemos Él le respondió ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó Dio una orden terminante a los vientos y al mar Y sobrevino una gran calma Y aquellos hombres maravillados decían ¿Quién es este? ¿A quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la primera lectura Que hemos escuchado Cómo Dios pone a salvo A Lot Y a su familia Vemos cómo Dios Dice muy claro aquí Porque Dios los perdonaba Porque el Señor los perdonaba Es muy importante para nosotros Esta lectura Porque en primer lugar nos muestra A un Dios Que es bueno y misericordioso Pero que también es un Dios justo En primer lugar es un Dios bueno y misericordioso Y eso se ve precisamente en cómo Dios envía a sus ángeles Para que tomen Para que tomen a Lot A su esposa y a sus hijas Para que no perezcan A causa de los pecados De Sodoma En el mundo hay mucho pecado En el mundo en el que vivimos nosotros Hay muchas situaciones Hay muchas situaciones de pecado Hay mucha rebeldía contra Dios El ser humano ha llegado a unos extremos muy profundos en el pecado Y sin embargo Dios Sigue teniendo misericordia Por eso La primera cosa que nos inspira Esta lectura de hoy Es la gratitud Hacia el Señor Por su misericordia Que se manifiesta Esta en la paciencia Con la que Dios Espera Sin embargo A veces abusamos De esa paciencia de Dios Y abusando de la paciencia de Dios Nos hacemos daño A nosotros mismos Dios siempre va a buscar La manera de salvarnos Pero también a nosotros Nos toca Estar siempre Atentos A esas iniciativas de Dios En favor nuestro Y una cosa muy importante Que resalta aquí es No mirar hacia atrás Porque mirar hacia atrás Puede ser trágico ¿Qué significa Este no mirar hacia atrás? Es aquello que Nos dice continuamente El Papa Francisco Que no debemos mirar hacia atrás Para quedarnos En el pasado Sino que tenemos que Si es necesario mirar hacia atrás Es para lanzarnos Siempre Hacia adelante No para quedarnos Paralizados Como le pasó a la mujer De Lot Que miró hacia atrás Y se convirtió En una estatua Una estatua Está ahí Parada Detenida No se mueve Pues eso es lo que Dios Nos está pidiendo Que no nos quedemos Paralizados Sino que nos inspiremos Si es necesario En las cosas buenas Del pasado Pero no para quedarnos Con nostalgia En un pasado Que ya no existe Sino que para El recuerdo De las cosas buenas Del pasado Nos impulse Hacia lo bueno Que está por llegar Que está por venir Y que nosotros Podemos ayudar También A llegar A producir En el Evangelio También encontramos Otra manifestación De esa Misericordia Del Señor Dios Muestra Su poder A través De Jesús Para dar Salvación De hecho Los discípulos Le dicen Señor Sálvanos Que perecemos Los discípulos No tenían Plena confianza En la presencia De Cristo Si Cristo Estaba ahí Ya eso Debería ser Suficiente Para Saber Que Si Cristo Está Él Con su poder Actuará Para que no Perezcamos Cristo Siempre está Con nosotros Somos nosotros Los que a veces Como los apóstoles Como los discípulos No estamos Plenamente Conscientes De esa presencia Salvadora De Cristo Y por eso Entonces Nos dejamos Dominar Por el miedo Pero si Captamos Realmente En profundidad El poder De la presencia De Cristo En nuestra vida Vamos a sentir Seguridad Y nos van a llegar Las pruebas De la vida Como le llegaron A los discípulos En la barca Pero entonces Ya el miedo No nos va a dominar Porque será La fe Y la confianza En el poder De Cristo La que Nos ayudará A superar Esos momentos Difíciles Y a seguir Adelante A no Detenernos El Señor Quiere Que confiemos En Él Quiere Que confiemos En Él Y en Su poder Abramos Nosotros Nuestra mente Nuestro corazón Toda nuestra vida A esa presencia De Cristo Y dejemos Que Cristo Actúe Con su poder En favor Nuestro Comencemos Por no ponerle Obstáculos A la obra De Dios A veces Dios Está obrando Obrando Incluso En una forma Muy discreta En la que A lo mejor No Nos damos cuenta Pero Dios Está ahí Está actuando Está haciendo Su obra Y a veces Nosotros Le ponemos Obstáculos A la obra De Dios Pues lo primero Es eso No ponerle Obstáculos A la obra De Dios Y dejar Que Dios Actúe Que Dios Haga Que Dios Realice Su proyecto De salvación Para mí Para los míos Para el mundo Porque eso Es lo que Dios Quiere Nuestra salvación Mi salvación El Señor El Señor No quiso salvar Solo a Lot Quiso salvarlo Con su familia Dios No quiso salvar Solo a Lot Lo Quiso salvar Junto con su familia Igual El Señor Nos quiere salvar Pero no nos quiere salvar Solos Nos quiere salvar También Con todas Esas personas Que están a nuestro alrededor Especialmente Nuestra familia Los más cercanos Aquellos con los que Más estamos en contacto Cada día De nuestra vida Habrá lo mejor También En ese grupo familiar Personas Que como la mujer de Lot Prefieren Quedarse en el pasado Tenemos que ayudarlos Para que No se queden Anquilosados Detenidos Paralizados En el pasado Sino que Quieran realmente Mirar hacia adelante Y caminar Siempre Hacia adelante Hacia esas metas Que Dios Nos va proponiendo A lo largo De nuestra vida Y sobre todo La meta Más importante Que es nuestra salvación Definitiva En el cielo Nuestra salvación Definitiva En el cielo Pidámosle pues Al Señor Que Encuentre En nosotros Una mente Y un corazón Abiertos Y dispuestos También A colaborar Con él Para que Su plan De salvación Se realice Para cada uno De nosotros Para nuestros seres Queridos Y para El mundo Entero Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como Frenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti Levantar Como Frenda Viva Ante Tu Altar No es Para adorar Fue Que Yo Nací Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que Cada día Yo puedo Más Y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren Oren Para que Este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor Participar Dignamente En esta Eucaristía Por medio De la cual Tú Te dignas Hacernos Partícipes De los frutos De la Redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demo Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Padre Santo Siempre Y en todo Lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por él Que es tu palabra Hiciste Todas las cosas Tú nos Lo enviaste Para que Hecho Hombre Por obra Del Espíritu Santo Y nacido De María La Virgen Fuera Nuestro Salvador Y Redentor El En cumplimiento De tu voluntad Para destruir La muerte Y manifestar La resurrección Extendió Sus brazos En la cruz Y así Adquirió Para ti Un pueblo Santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es El Señor Dios del Universo Llenos Están El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre En nombre En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y nos llamamos tu resurrección En el Señor y Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y su Obispo auxiliar Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los Apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino La fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Dense Como hermanos La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos 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 La paz Danos 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 La paz Este es El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar De que entres De que entres De que entres Jesús, aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y de humildad quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digna visitas tú mi alma milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí oremos que el cuerpo y la sangre de tu hijo que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión sean para nosotros principio de vida nueva a fin de que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan para siempre por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén pueden ir en paz Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María la fe gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María